Tú ríes y yo sufro La serie donde tú ríes y yo sufro El día de hoy vamos a jugar al pinche Cuphead a la verga Vamos contra el puto Leidado, para los que no sepan Este juego va de pinche Juego plataformero culero Güey, no sabes Cómo le sufrí para llegar con este cabrón Güey, no mames, güey Y ahora vamos Con el mero diablo Vamos allá Ay, ay, ay Tiro al perro Ok, tengo que sacar tres Para ganar una pinche vida extra Tres 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 Ah, perro Cierro Mere, mere, mere Oh, i No me pegues, perro Uuuuh Mierda Güey, nunca le puedo sacar perfecto este ¡Ya muérete! No, ya va libre Ahí va el primero Ya la cagué aquí A ver, si tiro Tengo que sacar falsas un puto tres Para ganar un puto corazón Tres 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 Hijo de la Ay, bueno Ahora tengo que sacar un uno 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 Hijo de toda la vida Uy Este güey no lo entiendo Uno 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 Tres 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 Y así es como, mágicamente, regresamos desde el inicio. Tres, tres, tres. Bien, 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 bien. Este puto cigarros de mierda, como que. Ah, ya vi cómo. Uy. Ah, ya entendí. 5. Muere, muere, muere. Ya muere, perro. Bien, perfecto. Aún no quedan nueve. Tres. Bien, mierda. La leche. Uy 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 Más cabrón Hijo de la verga Vale, verga, ya partí dos putos corazones Ok, tiene que llegar Al verde y después otro puto tres a la verga Dos, 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 dos Y Este puto avío El boom Al chile no sé ni cómo lo estoy haciendo a la verga Un uno y después tres Un uno y después tres Uno Uno Bien Tres 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 Bien, mierda ¿Cómo está este güey? No hay cárcel No hay cárcel No hay cárcel ¡Ay, pero! ¡Estás muy cerca! ¡Hijo de toda la verga! ¡No! ¡Estas! ¡Estaste! ¡Ya me mató! ¡Ya me mató! ¡Ya me... ¡Ah! ¡Estoy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es este? ¡Pérate, perate! ¡Este es para acá, pendejo! ¡No le he hecho nada! ¡No le he hecho nada, puta madre! El monito baja y el monito te envía a la ca... ¡Cállate a la verga! ¡No! ¡No! ¡Agárense muchachos! ¡Vamos a dar un chingo de gato aquí! Ahora es dos... ¡Dos! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Anda pero se... ¡No le he hecho nada! ¡Ay, Dios! ¡Nos le he hecho nada! ¡Oh! y a 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 22 2 2 mientras no me sale ese puto cigarro mamón y ahora no 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 se supone que esta mara es un chingo de daño está bien a a a a no 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 Tiramelo Uy Nomás veo que me comentan a la verga Pero no Hijo de la verga Pero no vienes pendejadas Ya perdí mi pinche vida extra Este pendejo no se muere Más vale que sea algo bueno que me estén comentando idiotas Ay Jonathan Si, si lo estoy Chupen verga los dos No lo voy a cagar dos veces aquí pendejo Ahora si es un dos Un dos Un dos Huevos Ahora es un dos Que no se han dado No, este güey Este güey me mata Mames No mames ¿Para dónde me voy de ahí? Toma este ojete No le dicen ni vergas al pendejo Me tocaron juntos los corazones Me sacaron tres Ya puto Ya le ha gastado el pedo a esta basura Venga pa' acá Perro Perro, ¿no trabajan ustedes o qué? Por lo visto no Uy Ande perro Ahora está como la pinche esa bandeja que es Ok, ahora sí es un puto voz Ah, pero es el puto dado Dominó la verga pendejo La leche, la leche Colquen los picos No mames No mames Ya perdí mis putas encubidas a la vez Ya matame, perro Uy, no, 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 si Ay, me iba a morir a la chingada Y es de huevo No, es de huevo un puto tres 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 No se hace esa mierda Este huevo me la pela la verga Bueno, no es de cierto No me la pela el huevo Ay, güey Ay, ya le iba a cagar Puto uno pendejo Ahora sí es un puto uno No, pero yo quiero un pinche Quiero el puto dos Dos Esta madre quiero una vida Ah, chingada Pero no lo quiero No lo quiero en el uno, imbécil Ay, está bueno Ese puto cigarro Ya me la pela la verdad Tres 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 Ay, no, ya vamos a la verga Una puta vida, pues Ah, este perro Nunca lo veo Ah, como tardas, pendejo Para tirar tu pendejada, güey Ni siquiera lo vi venir a la verga No mames Me están consolando, amiguitos Porque yo me estoy alterando a la verga Oh, sí, el pinche, pinche Rubius Me la pela, puto Yo no tan Vaya enza la verga, puto Ay Vamos a la verga Cierra el puto, cierra el puto, cierra el puto Uy, perro Vamos a la verga Vamos a la verga Ok Ok Y el cuatro es el puto Dominó ese cagado Si lo doy al tres es el caballo, creo Tres 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 Huevos, puto Ah, no es el conejillo No llegan estos mares Uy Ah, no mames Tres 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 2 vidas ay 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 puto 2 2 2 bien si es un 3 se cae en el 9 dale es un puto 2 2 huevos puto y allí ya no se ni que pedo la verdad ay wey este wey que ay que es eso no mames no 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 ande perro mueras a la verdad con tu puta sangre a la verga puto ay ay wey que no salga el puto 3 a la verga es un 2 2 2 no no mames si sale un 3 voy a pasar de nuevo 2 2 esa madre va muy rápido hijo hijo de toda la no te pases de verga pendejo ya iba a llegar imbecil a puta madre que pendejo estoy no me podria salir un puto 1 neta culero como si lo que con e y que en te te Mátenme para que se me quite los peles Ya muérete tú culero No hay tanto pedo Si caigan los que ya maté no hay pedo Ya maté a todos estos pendejos Tienen que caer en tres Ay Era un dos pendejo Otro dos Ya va Que no sea el caballo Buena día para una batalla A brawl es surely brewing You're up ¡Suscríbete al canal! 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 No te hago un puto 3, no un 2, 2, 2 Puta madre este puto da buen amigo Vamos Me va a comer Me va a comer Me va a comer Opa Cuidado Subnormal Cuidado Ok aquí hay dos jugadas Si cae con el dos Estaría perdiendo un puto corazón Si le doy al uno voy contra el pendejo caballo O puede que simplemente la cague la verga Tan simple como eso ¡Ay güey! ¡Ay perra! ¡Hija de...! ¡Hala, hala, 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 hala! i a i i y no mami y tiwa mata e No me ha tocado los lodos, ni me acuerdo que es, moran las pinches cervezas estas. No me ha tocado los lodos, ni me ha tocado los lodos, ni me ha tocado los lodos. No me ha tocado los lodos, ni me ha tocado los lodos, ni me ha tocado los lodos. No me ha tocado los lodos, ni me ha tocado los lodos. No me ha tocado los lodos, ni me ha tocado los lodos. No me ha tocado los lodos, ni me ha tocado los lodos. No me ha tocado los lodos, ni me ha tocado los lodos. No me ha tocado los lodos, ni me ha tocado los lodos. No me ha tocado los lodos. el lío va a ser perfecto con esta basura 1 2 3 1 2 3 mames cabrón pendejo ya vi como corta huevos el 8 3 bueno novedad novedad esta cuenta fácil esta cuenta fácil Uy Mames wey De perro Si sale un 3 Neta wey Ay bien 9 no importa Régate, régate 4 1 Eajua jajajajajajaj no estás? tal azul ay ay ya se donde esta ay wey mames mames de perro ya mueres a la verga mames ni pedo hasta un puto lo gruice 1,2,3 1,2,3 que no salga 2 tienen que ser un 3 wey ande perro no salga 2 no salga 2 no salga 2 1,2,3 no salga 2 hay no 2 no salga 2 Ya muérete pendejo, ya, 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 ya Siga así, sigue así, sigue así, sigue así No me la cambies, no me la cambies, no me la cambies, no me la cambies Derecha, derecha, ya va, libera acá No mames que tengo que empezar todo de nuevo La madre A mamá Dic supporting Yo me enfadía la verdad Ay Llevo una hora haciendo esta basura Último intento la verdad No hice ni la mitad a la verga el pendejo Lo cae donde el pendejo uno Puro tres, puro tres, puro tres Te voy a tapar ¿Ya colero o no? Bien 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 Un dos y un tres Un dos y un tres Un tres, un tres Ejale No mames Las tateristas están a este lado Este wey Este pa'ca pendejo No mames Tazos Pimientas Ok Estas están aquí Uy Tazos Uy 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 no los azules porque el dado saca no es cierto todo ya no estoy haciendo nada ¡Ay! 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 ¡Está se enojo! ¡Mames! ¡Mames! ¡Cuatro vidas! ¡Suscríbete! ¡Son tres de a huevo! ¡Son tres de a huevo! ¡Son tres de a huevo! ¡¿Dónde, perro?! ¡¿Para dónde?! ¡¿Para dónde?! ¡¿Para dónde?! ¡Nierda! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Hola, bugger! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Wey! ¡Si lo mato, me muero! ¡Dige que se muere, diga que se muere! ¿Se muere? ¡No! ¡No! ¡Eh, perros, bugger, juego! ¡Ande, perro! ¡Woo! ¡Ande, perro! ¡Mames! ¡Ay! ¡Eso sí fue suerte! ¡Mi... ¡Pinche suerte tan cabronada tengo ahí, güey! ¡No mames! ¡Ahora vamos con el macizo! ¡Preciso! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ay, qué! Hay que ver hasta dónde han llegado, no sólo va a acabar mi cumbia y... ¿Qué? ¡Cumbia y la cayó inútil! ¡El rey de Adolfo! ¡Ay, tú estás pendejo, güey! Sino que también tienen mis contratos de almas como... ...como entre unidos y únanse a mi equipo... ...si me uno me imagino que se acaba el puto juego a la verga... ...si me uno me imagino que se acaba el puto juego a la verga... ...pero si no le voy a estar batallando con este pendejo... ...vamos a sufrir un rato a la verga... ...quieren o no ir y no pagar... ...igual que todos los demás, eh... ...pues ahora verán lo que pasa cuando... ...no se cumple un trato... ¡Eh, pendejo! ¡Yo no cumplo, puto! ¡Soy como el peje! ¡Ah, no, ese es el PRI! Si me mata la primera, aquí se acaba esta madre la verga... ¡Uy! ¡Aquí le pego! ¡Aquí le pego! ¡Uy! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Ya se acabó este pedo! ¡No le hice ni vergas! ¡No le hice ni vergas! ¡El acuerdo mancillaron y pagarán por haber vuelto! ¡Aquí te mando pagando yo, wey! ¡Yo presto! ¡No pago! ¡Espera! ¿Qué? ¡Este güey lo voy a dejar para otro puto episodio! ¡Quiero money! ¡Cash, cash! ¡Qué mal! ¡Qué vergas va a estar viendo esta masofía! ¡No me quiero ni ver ni yo! ¡No! ¡Aquí se acaba esto la verga! ¡Dejen sus likes! ¡Por volver a este imbécil! ¡Ya de mi pa... ¡No ocupo feria la verga! ¡Quiero comer! ¡Bueno! ¡Nos vemos en otro video! ¡Chao! ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.